hola hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a ver este tema que parece sencillo pero no lo es porque depende la pieza que hagamos vamos a tener dificultades con los bordes vamos a comenzar hablando de la forma tradicional esto cuando levantamos las tres cadenas hacemos nuestra vuelta giramos el tejido levantamos tres cadenas y así sucesivamente conclusión siempre comenzamos con tres cadenas cuál es el problema que se nos presenta en esta modalidad que siempre vamos a tener estos orificios en vueltas alternas donde levantamos las tres cadenas vamos a tener este problema en esta muestra vemos una opción mucho mejor miren cómo quedan los costados si vamos a unir una pieza por los laterales pues será mucho más fácil identificar los puntos vamos a ver cómo es esta modalidad vamos a comenzar diciéndoles un detalle muy importante vamos a terminar siempre aquí la vuelta muchos cometemos el error de girar el tejido así quedando el hilo por delante del tejido mi sugerencia es siempre girar por encima de la otra mano de forma tal que el hilo queda posicionado correctamente en el punto sobre el cual vamos a trabajar en esta modalidad vamos a comenzar tejiendo de la siguiente manera introducimos el hilo en una de las lazadas del punto de base la que da hacia nosotros sacamos el hilo nos quedan dos lazadas en la aguja pasamos el hilo por ambas más una cadena y ahora sí podemos continuar trabajando puntos altos sobre puntos altos de base ya estamos llegando al final de la vuelta este es el penúltimo punto el último lo vamos a hacer tomando las dos lazadas de este que ven aquí como lo vamos a hacer más fácil tomamos es la lazada que está aquí cuando giramos ya quedan ambas en la aguja y sacamos nuestro punto alto repetimos vamos a acercar un poquito más la cama tomamos esta lazada del punto de base del mismo de donde sale el final del tejido sacamos quedan dos argollitas en la aguja las sacamos y hacemos una cadena y así continuamos tejidos tejido vamos a repetir el final tenemos que tomar estas dos lazadas como es difícil por la posición del punto tomamos esta lazada que ven aquí cuando giramos tenemos ambas en la aguja y ahí realizamos nuestro punto alto y aquí pueden ver mientras más vueltas hacemos mejor se aprecia el trabajo la diferencia cuando levantamos las tres cadenas este es el segundo método seguimos la misma técnica de girar antes de hacer la cadena y en este caso vamos a levantar dos estas dos están levantadas sobre esta cadena por lo tanto vamos a trabajar en la siguiente y así realizamos puntos altos sobre cada punto de base ya llegué al final de la vuelta quedándome solo un punto por tejer en este caso tomo lazada y como m es más fácil es de esta manera y levanto un punto alto repetimos tomo lazada en la aguja volteo la aguja de crochet e introduzco de esta manera seguían siempre por esta base de punto y ahí introducen la aguja realizando el último punto alto de la vuelta giramos y ya estamos sobre esa cadena dos cadenas y seguimos trabajando normalmente si te va gustando el tutorial y en general mi contenido pues te invito a suscribirte a compartir con tus amigas y conocidas tejedoras y regalarme un like te agradezco mucho esas tres acciones que ayudan mucho en mi trabajo espero que este mini tutorial te haya gustado porque es un tema sumamente importante cualquiera de las dos es válida deja ustedes la opción que les guste más y hasta aquí nuestro encuentro de hoy una vez más muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial chao